A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien van a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Te tendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contarás tus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse a tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrá su aliento sobre tu cara Perderá su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Ahora quién, si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos Tus besos, tu sonrisa Tus besos, tu sonrisa terrena Y hasta el alma En un beso, en un beso va el alma En mi alma está el beso que pudo ser Ahora bien, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa terena y hasta alarma En un beso, en un beso va el alma, en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿A quién le dejará su aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo el mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma y bebo en el silencio? Deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre tu cara Pasarán mil horas en la ventana Se le acabará la voz llamándote Ahora bien, si no soy yo Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa terena y hasta alarma En un beso, en un beso, en un beso va el alma, en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora bien, ahora bien, si no soy yo Oh, I want a girl Gracias por ver el video.